En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, bienvenido para aquellos que están planeando un viaje relacionado con la profesión. Las cosas se prefilan medianamente, pero no porque no se vaya a realizar, simplemente se va a aplazar. Pero ese viaje se da y van a tener muy buenas noticias. Así que, con calma. En el amor, el hombre de Capricornio no se está esforzando por la relación. Está preocupándose más de otras cosas. Está bien que se preocupen por todo lo que tiene que ver con lo material, pero están dejando de lado a la pareja. Y hay reclamos que no están escuchando, pero sería bueno que le presten atención. Porque tanto va el cántaro al agua, que se puede romper, mucho cuidado. La mujer de Capricornio siente que ha escogido a la pareja equivocada. ¿Será así? Pues hasta cierto punto sí. O sea, esta persona no te corresponde totalmente a tus sentimientos, y por eso estás así, sufriendo, pero tampoco estás hablando. Convérsale, y si tú notas cuando le conversas que no te va a contestar lo que tú piensas, lo que tú deseas, que no están de acuerdo contigo, déjalo pasar. Muchas gracias Capricornio por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.